Música Bienvenidos al mundo de Calliope En este vídeo vamos a ver las ofertas que tenemos en Lidl a partir del jueves día 10 de enero En cuanto a las ofertas variadas de aparatos de cocina en este caso A partir del jueves 10 tenemos Tenemos el exprimidor para frutas, viene con dos conos para frutas de distintos tamaños Rejilla con regulador para ajustar la cantidad de pulpa Lo podéis encontrar también en Lidl online a 9,99 El multirallador, corta fino, en juliana, de forma gruesa, raspador y rallador fino 7,99 Viene con 5 accesorios Veis a la derecha la máquina para hamburguesas a 14,99 El molinillo eléctrico que hay en 3 colores Y viene con iluminación integrada y triturador de cerámica con ajuste continuo Del grado de molino El procesador de alimentos a 59,99 Tiene dos velocidades, botón de turbo, bol mezclador desmontable Y pica, mezcla, raya, amasa, bate, emulsiona y exprime Esto es también, tanto el procesador como el molinillo, la máquina de hamburguesas Y el carrito de cocina que vamos a ver ahora, los podéis comprar en Lidl online El carrito de cocina cuesta 49,99 La superficie de trabajo arriba es de madera de bambú maciza La cesta es de metal extraíble Tiene estanterías laterales integradas y cuatro ruedas orientables Tenemos también de artículos de cocina muy variados Recipientes portaalimentos de vidrio 9,99 Vienen 5 unidades Recipientes portaalimentos que estos sí son de plástico 2,99 Y también vienen en varios modelos Accesorios de silicona a 5,99 Tenemos lámina separadora de grasa O el molde para barritas cereales O cualquiera de las dos vaporeras que nos ofrecen La báscula nutricional también la tenemos a 12,99 Y tiene función de memoria para los valores nutricionales energéticos de 800 alimentos Tenemos también una oferta de libros de recetas de cocina sana a 3,99 Y vamos a tener libros como por ejemplo Recetas para diabéticos, batidos y zumos energéticos También recetas quemagrasas, low carb Así que bueno, pues muy variada Y en cuanto a los accesorios de cocina Tenemos también por 4,99 Accesorios 2 en 1 Tenemos el divisor y servidor de pasteles Cortador de queso y corteza Rallador de cítricos El cortador y divisor de piñas Y la espátula y pinzas Y debajo veis un set de ollas y sartenes Que vienen 13 piezas Está rebajado a 79,99 También lo podéis comprar en LidenOnline.es Incluye además, aparte de las ollas y sartenes de aluminio fundido Una espátula de cocina, un cucharón y una cuchara para servir Y en cuanto a ropa Tenemos también a partir del jueves Ofertas, por ejemplo El camisón a 7,99 De la línea Smart Alingeri De la talla S a la L Tenemos camisetas de interior También de la misma marca 3,99 Lo veis que hay en 4 colores A la derecha veis También de Smart Alingeri Sujetador moldeador A 5,99 Hay 4 modelos Y las tallas hay hasta la 105 copa E La braguita moldeadora Hay 4 colores Tenemos de la M a la XL Y a la derecha las braguitas Que estas ya son normales No moldean 6,99 el pack de 2 Y lo tenéis también hasta la XL Y en 3 tonos Debajo veis el panty de descanso Que hay de la talla S a la L Cuesta 2,99 Y hay en 3 colores Y el calcetín media de descanso También en 3 colores 2,99 De la talla 35 a la 42 Y ayuda a reducir la sensación de piernas cansadas Para caballero Tenemos el pijama de manga y pantalón largo Hay 3 modelos De la talla S a la XL Y cuesta 9,99 Las camisetas vienen en pack de 2 Y hay 2 colores En blanco y en negro Cuesta 5,99 Y hay desde la M a la doble XL Los boxer También de la M a la doble XL 2 boxes en cada pack Hay 2 modelos 5,99 Zapatillas para caballero y señora 7,99 Que además son muy cómodas Se pueden abrir para calzar fácilmente Y a la derecha veis Almohadilla terapéutica Hay tanto almohadilla terapéutica lumbar Como cervical Y cuesta 7,99 Es apta para el tratamiento localizado De frío o calor Se puede calentar en el microondas O en el horno Y viene también con una funda lavable De franela El cojín o almohada cervical 7,99 Tiene núcleo de goma espuma Viscoelástica con memoria Lo tenéis en 3 colores La lupa de mesa con leds 9,99 Tiene una iluminación adicional Con 5 leds Incluye el estuche acolchado Paño de limpieza Y pilas Y debajo veis Pues una especie Como de cajitas Con 30 tarjetas Que vienen con retos diarios Tenéis Yoga Feliz Atención plena Y en forma Y cuesta cada cajita 3,99 Y esto ha sido todo En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscribiros Si no estáis suscritos Y activar la campanita Para recibir Todos estos vídeos Y notificaciones Cada vez que subo uno Espero que os haya gustado Un besazo enorme Micaliopeños Chao